Esas luces… ¡Oh, que esto parece un horno! ¡Vamos acabando! La nevera no se cierra sola. ¡El gripo! ¡Apaga la luz! En Naturgy queremos dar las gracias a los grandes precursores de la eficiencia energética por ayudarnos a cambiar el futuro de todos. ¿Tiene que estar todo encendido? . Precio cierre. ....